Morita Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Y llorando con locos, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme Cuando dijiste lo que quieras, vente si te quieres ir No era lo que querías Tu alabas sabré que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptar Y aunque me cueste tanto hacerla Para mis moritas hermosas Que ya no somos ni seremos Tu cochalito preferido mi amor A bailar A bailar O sea Con piedra Pa' que te muevas, te muevas, te muevas Con piedra En la palma En la palma ¡Arriba! Y con la chena ¡Arriba! Dicen que el tiempo va a jurarlo todo Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Y no mando con mi loco, y con otro amor pido un poco Lo que duró varias veces va a dolerme para toda la vida Cuando dijes lo que quieras, vete si te quieres y no era lo que quería Dale baita Tú no vas a ver que mis sesiones fueron decepciones y no simple lujo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Yo no me toca aceptar, aunque me cueste tanto hacer Que ya no somos ni seremos Y con las manitos arriba, aquí está ¿Qué? ¡Onda, cumbiera! Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Ahora sí me estuvieron Con las palmas arriba ¡Eso! Con las heridas arriba Lo que duró varias veces va a dolerme para toda la vida Cuando dijes lo que quieras, vete si te quieres y no era lo que quería Dale baita Que mis sesiones fueron decepciones y no siempre lujo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptar Y aunque me cueste tanto hacer Que ya no somos ¡Enrique! ¡La vueltita de Morita Salvatita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muchísimas gracias! Suena en vivo para ustedes ¡Tus conchalitos preferidos! ¡Eba!